Listo. Pues, buenos días, sean bienvenidas y bienvenidas, digo bienvenidas y bienvenidos a esta charla llamada Diseño de Políticas Públicas de la Implementación al Moldeado. Nuestra invitada se llama Mariana Salgado y bueno, ya siguiendo la dinámica anterior, tenemos un tiempo aproximado de 30 minutos para que Mariana nos comparta 30-35 minutos, nos comparta su presentación y posteriormente habrá un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas. Para evitar interferencias, hemos cerrado los micrófonos y las cámaras de la audiencia y todas sus preguntas podrán realizarlas por el chat. Yo se las leeré al finalizar su presentación. Entonces, bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles a esta increíble invitada que tenemos el día de hoy desde Finlandia, a la doctora Mariana Salgado. Nació en Buenos Aires, Argentina, y desde hace 22 años ella vive en Helsinki, en Finlandia. Trabaja como diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior de Finlandia y es parte del Laboratorio de Innovación y Diseño Inland Design, que se dedica a diseñar políticas públicas. Cursó el doctorado en diseño de medios especializándose en cómo hacer de los museos espacios más democráticos. En sus ratos libres realiza el podcast Diseño y Diáspora, en el que rescata experiencias de su disciplina vinculadas con la acción social. Los proyectos laborales que más le apasionan son aquellos en los que puede interactuar con poblaciones vulnerables, pensando en un futuro mejor, con imaginación y creatividad. Mariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí, que compartas con nuestros estudiantes. Bienvenida y bueno, adelante. Te cedo el micrófono y la pantalla. Buenísimo. Muchísimas gracias Mariana y a todos los organizadores por invitarme. Es un honor estar acá. Y bueno, yo voy a charlar media horita y espero que después me hagan muchas preguntas porque es la parte que más espero, donde interactuamos un poco. Les voy a contar esto que estoy haciendo en el Ministerio del Interior y justamente qué es lo que hace un diseñador en el ministerio y cuál es el valor que aportamos a esto de hacer políticas públicas. Me encuentran en Inland Design, que ahí pueden encontrar material en inglés. Pero aparte de eso, me considero una diseñadora y una activista. Y también me encuentran, este es como mi mail personal, me encuentran en las redes, en Twitter, como Salgado, o como Diseño y Diáspora. Ahora, hago un poco... Perdóname que te interrumpa, porque creo que ya estás compartiendo, ¿verdad? Sí, estaba compartiendo. Genial, ¿no? Es que todavía no vemos nada. Ok, a ver, veamos ahora. Ahora sí, por supuesto. Ahora sí, me parece que funciona cuando pongo la cámara ahí. ¿Siguen viendo? Perfecto. Genial que nos dimos cuenta. Entonces, este podcast es un podcast de diseño social y ya tengo 360 entrevistas. Entonces, me encanta que se comuniquen conmigo y me digan qué están buscando. Pero desde la página web pueden ver que hay muchas listas por temas. Entonces, si están haciendo un trabajo o una investigación en diseño sobre un tema dado, puede ser que les ayude a empezar escuchando una entrevista. Y aparte de todo eso, pueden escuchar mientras no están en la pantalla, sino mientras están caminando, corriendo o andando en bici. No sé si se puede andar en bici ahí. Pero acá se puede andar en bici y escuchar podcast. No sé cómo será en México. Si es posible. Bueno, aparte de eso, con algunas compilaciones de entrevistas que hago para el podcast, estuve sacando algunos libros de temas que especialmente me interesan. Uno es este de diseño y salud, que son entrevistas a diseñadores y trabajadores en diseño, especialmente en el tema de la salud. También diseño y laboratorios de innovación. Es otro libro que sacamos sobre qué es lo que hacen los diseñadores trabajando en diferentes laboratorios de innovación, que pueden ser, por ejemplo, en las municipalidades. Puede ser que estén trabajando en los países o sino que sean regionales, como hay, por ejemplo, también un laboratorio de la ONU. Y también el último que sacamos es diseño y territorios que cuentan sobre la colaboración entre diseñadores y diferentes comunidades afroamericanas, indígenas o rurales. Y de este trabajo me parece que tenemos un montón que aprender. Es un trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo les voy a contar hoy. Pero bueno, con esto de hacer entrevistas también es una manera de aprender de otros, especialmente de la comunidad hispanohablante, y generar buen contenido en español gratis y para todos. Espero que Mariana esté compartiendo los links a los libros que están todos publicados con licencias de creatividad común y gratis online. También los pueden comprar en papel si quieren. Pero bueno, para empezar, un poquito sobre el diseño en el gobierno en Finlandia. Es algo relativamente nuevo que en el gobierno haya diseño. Y mucho tuvo que ver con un laboratorio que empezó siendo el Helsinki Design Lab. Luego, algo que influenció mucho, y por eso me gusta mucho hablar a estudiantes, es un curso que se llamó Design for Government en la Universidad de Alto, que es la universidad donde yo estudié. Y ese curso trabaja y sigue existiendo y trabaja con diferentes ministerios. Entonces, de alguna manera demuestran con ese curso que es lo que podría ser un diseñador. Y hay muchos ministerios o organizaciones públicas que después de ver los resultados de este curso, dijeron, ajá, yo también quisiera tener un diseñador en nuestras filas. Después existe otro grupo que se llama D9, que D viene de digitalización, y se encarga de trabajar con diferentes entidades del gobierno para digitalizar contenidos. Y Inland es el laboratorio que empezamos en el 2017, que empezó siendo y estando en un organismo del Estado, que es el Servicio Nacional de Inmigración. Sobre eso les voy a contar más. Y KELALAB es el laboratorio de los servicios sociales, que también está inserto dentro de una organización igual que el laboratorio nuestro. Entonces, hay muchas cosas que apoyan esto del diseño en el gobierno. Una es la educación formal en diseño de servicios, que acá hay muchos politécnicos y universidades que dan diferentes tipos de maestrías, por ejemplo, y grados en diseño de servicios. Y la educación no formal en diseño de funcionarios públicos, porque hay muchos funcionarios públicos que toman cursos, participan de congresos en relación al diseño. Y también la legitimización del diseño en las empresas. El gobierno en el sector público, de alguna manera, mira lo que está pasando en las empresas y dicen, ajá, miren cuántas ventajas que está trayendo esto de tener diseñadores en diferentes lugares claves de la organización, no solamente en la producción de diseños y servicios, de productos y servicios, perdón. Y consultores trabajando en el sector público como diseñadores, ¿no? Hay muchas veces que se tercerizan y se piden diferentes soluciones a diseñadores. Y también hay muchos conceptos en el gobierno cercanos al diseño, como esto de hablar de procesos ágiles, de experimentación, de llamar a la imaginación pública y social, el tema de los fenómenos, que hacen que se acerquen las prácticas del diseño a lo que nosotros hacemos. Entonces, como les contaba antes, el laboratorio donde yo estuve trabajando, estoy trabajando, empezó en Migri, que es el Servicio Nacional de Inmigración. Y ahí es cuando trabajamos en la implementación de políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Acá les voy a contar un ejemplo para que sea bien claro. Cuando llegamos en el 2017, los clientes se sentían solos con sus preguntas. Llamaban al Servicio de Inmigración y preguntaban, ¿cómo está mi trámite de residencia? ¿Cómo están? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, las preguntas que se preguntan a este organismo. Y nosotros solamente podíamos responder el 22% de las llamadas, que era muy poco. O sea, la gran mayoría de la gente se quedaba sin que le respondiéramos. Entonces, creamos un chatbot para atender las preguntas frecuentes. Un chatbot es un servicio digital que contestaba las preguntas más comunes y durante las horas que el organismo estaba abierto, entonces, si no podía contestar, llegaban a... Había una persona que... O sea, el servicio al cliente podía contestar. El chatbot sigue funcionando y habla tres idiomas, habla finlandés, finlandés, inglés y acaba en la página del servicio hoy en día, que es muy diferente a la que estaba en ese momento, y finlandés, inglés y sueco. O sea, sirve en tres idiomas. Y los factores importantes para la aceptación del chatbot era la confianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros... Si la gente que llamaba empezaba a chatear con este robot y decía, ah, no, yo no le creo, tengo que llamar, entonces teníamos el doble de llamadas y eso no queríamos. Era muy importante que hubiera consistencia en la información, que sea fácil de usar y que hablara lenguaje claro. Entonces, todas estas cosas eran lo que nosotros estuvimos codiseñando, ¿no? Y codiseñamos la personalidad del chatbot, pero también muchas cosas que tenían que ver con la funcionalidad con diferentes personas. Obviamente lo hicimos con, por ejemplo, la gente de servicio al cliente, que nos contaron cómo, de qué manera les hablaban, cuál era el tipo de vocabulario que teníamos que tener. Hicimos un cuestionario en los puntos de servicio donde le preguntábamos, ¿qué te parece el chatbot? ¿Tiene que ser más como un mecánico de autos o te tiene que hablar como un gerente de una empresa o como un maestro o como un amigo o una amiga? Entonces, después que tuvimos tres personalidades del chatbot, las testeamos y le hicimos también a todos los trabajadores de la organización votar por nombres. Y creamos esto que fue la personalidad. O sea, hicimos una síntesis de todo eso en un póster que servía para recordarle a la gente que producía el contenido del chatbot para recordarle cómo tenía que hacer. Era un robot que no tenía género, era amigable, pero no hacía bromas, entiende rápido, es confiable, cómo usábamos los emoticones, cómo se usan selectivamente. Entonces, todo esto fue parte de diseñar la implementación de un servicio, ¿cierto? Cuando nos fuimos del servicio de inmigración, hubo, aparte del chatbot, otras intervenciones, pero el chatbot fue acá como un elemento fundamental. Llegamos a un resultado de estar contestando el 70% de las llamadas entrantes, del 22 al 70, lo cual es un resultado muy bueno. Y también planeamos otras cosas, como por ejemplo un experimento donde el chatbot nuestro charlaba con el de la oficina de impuestos y con el de la de patentes. O sea, imagínense que un inversor llega a Finlandia y no sabe quién, qué organismo hace qué. Entonces, nosotros con ese escenario hicimos una colaboración entre tres organizaciones públicas y armamos esta conversación y las diferentes maneras que se podía transicionar de un chatbot a otro. Con la idea de que justamente podíamos guiar mejor a la persona si en las cuestiones de impuestos respondía el chatbot de la oficina de impuestos y cuando el inversor, por ejemplo, quería hacer una patente para su empresa, contestaba la oficina de patentes. Bueno, esto es, espero que haya quedado como claro, esto fue implementación. Después de tres años de trabajar en el Servicio Nacional de Inmigración, nuestro grupo pasa al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el que coordina las actividades del Servicio Nacional de Inmigración, de las Emergencias, la Policía, el Buró de Investigación y los Servicios de Inteligencia. Y acá lo que trabajamos, o lo que estoy trabajando, es especialmente en el moldeado de la política pública. ¿Por qué hablo del moldeado? Empecemos por el principio. ¿Qué es la política pública? La política pública es el proceso por el cual los gobiernos traducen su visión política en programas y acciones para dar cuenta de los desafíos del mundo. O sea, que son documentos del gobierno. Siempre una política pública termina siendo un hermoso PDF. Siempre es texto. Entonces yo muchas veces lo comparo con esto de, o sea que, si decimos que un servicio puede ser el servicio de bicicletas de la ciudad, y hay un diseñador industrial que hace las bicicletas, un diseñador de interacción que va a tener en cuenta cómo se interactúa con el sistema para poder agarrar la bicicleta y sacarla. Hay un urbanista que va a tener en cuenta todo el trazado del mapa de la ciudad. Bueno, antes de todo eso, existe una política pública donde dice vamos a tener bicicletas para la ciudad. Son necesarias las bicicletas para tener una ciudad más sostenible. Entonces, en ese momento trabajo yo. En el momento del moldeado de esa oración. Que esa oración es muy importante porque primero se hacen muchísimas negociaciones para llegar a tener esa oración en ese documento de gobierno. Y aparte porque en general también viene con un presupuesto que hace posible que el urbanista, el diseñador industrial, el diseñador de todo el servicio de bicicletas pueda hacerlo e implementarlo. Entonces, por eso es el moldeado de la política pública en lo que trabajo. Y los ejemplos, les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas y qué tipo de, o sea, cuál es mi rol adentro de eso. Teníamos, por ejemplo, un plan de acción para la gente en situación irregular, una decisión de gobierno en seguridad interna. Estas son las cosas que yo trabajé especialmente. Yo trabajo en el departamento de inmigración dentro del ministerio. Por eso hay muchas cosas que tienen que ver con la inmigración. La política inmigratoria finlandesa y el estudio preliminar para la renovación de la ley de inmigración. O sea, me encanta esto de trabajar para la inmigración porque aparte soy inmigrante en Finlandia. Entonces, es una oportunidad muy rica esto de estar trabajando en algo que compete mucho a mi comunidad. Pero bueno, cuando hablamos de servicios es bastante cuestionable esto de servicios. Lo que pasa es que adentro del paraguas de servicios entran todas las cosas que son bastante abstractas como prácticas de trabajo, procesos, participaciones. Entonces, lo que estamos diseñando son esas participaciones, esas colaboraciones, las políticas públicas y las estrategias. Pero realmente servicios es como nos llamamos diseñadores de servicios, pero lo que hacemos va mucho más allá del servicio o en realidad tiene a veces poco que ver con los servicios. Entonces, en Migri, por ejemplo, creamos nuevos servicios digitales e implementamos una política pública. En el Ministerio del Interior en general acompañamos a otros y trabajamos en el proceso de creación de políticas públicas. Acá les muestro, por ejemplo, unos ejemplos. Este es el plan de acción para la prevención de la entrada irregular desde el 2021 al 2024 y tratando de que no haya una sociedad paralela. Entonces, nosotros lo que hacemos, una de las cosas que hago es, por ejemplo, analizar el plan de acción anterior. Entonces, tenemos como herramientas visuales para ver qué es lo que nos empezó, qué es lo que está en el medio, qué es lo que está listo. Y este es el plan de acción ya el que está publicado. Y como ven acá, usamos una ruta del viajero. Y la ruta del viajero, que como saben, es un método de diseño, especialmente en el diseño de servicio muy conocido, donde se va contando las diferentes momentos de las diferentes acciones que le puede pasar a esta viajera o a este viajero. Por ejemplo, en este caso están las acciones en el país de donde viene, las acciones en la frontera, las acciones en Finlandia, las acciones para promover que vuelvan y las acciones concerniendo a los que tienen el derecho a estar. Entonces, que toda una política, estas herramientas, por ejemplo, como esta ruta del viajero, no solamente la usamos para comunicar y que sea más accesible la información, sino que también la usamos durante el proceso de armado de la política para entender que teníamos acciones que correspondían a todos estos momentos. Y a la vez, cuando uno entraba, ven la parte naranja, si uno entra adentro, puede ver que adentro de cada opción también está bien especificado quién es el responsable y si es una acción estratégica o una acción operativa. Entonces, esto de en pocos tener resumido todos los puntos de contacto y a través de estas visualizaciones es muy importante porque hace a la accesibilidad y también hace a la posibilidad de que podamos ir de lo macro a lo micro y entender cada una de las acciones y entender también la totalidad. Esto es otro de los métodos que usamos mucho los diseñadores que es el mapa de actores y ahí en esta visualización contamos a cuánta gente o cuántas diferentes organizaciones involucramos en qué momento. Entonces, para hacer este pan de acción se involucraron antes en un proyecto sobre el fenómeno de inmigración ilegal a 21 diferentes organizaciones después armamos una mesa redonda y así vamos viendo a quienes a quienes consultamos durante todo este proceso. Pero también tenemos otras maneras de escuchar y consultar ¿no? Aparte de reuniones y ahí también es donde los diseñadores colaboramos como por ejemplo en el caso de este proyecto sobre la política inmigratoria en Finlandia empezamos el proyecto donde escuchamos a diferentes actores hicimos un cuestionario por ejemplo después tratamos de llegar a las familias de inmigrantes la realidad en Finlandia es que la gran mayoría de los inmigrantes vienen por reunificación familiar o por trabajo entonces es importante también llegar a ellos cuando uno quiere armar una política y no estar pensando siempre en por ejemplo los refugiados que son algo que en los medios aparecen mucho y tienen mucha visibilidad pero sin embargo no son la gran mayoría de los inmigrantes que vienen acá y nosotros los queríamos consultar la idea es que después podemos influenciar en la política inmigratoria escribir y documentar y luego diseminar lo que encontramos entonces para esto acá hay como muchas cosas en las que yo puedo ofrecer diferentes herramientas les voy a contar algunas y a veces se ofrecen nuevas y a veces usamos como por ejemplo usamos una página del gobierno que es ese otakantapinstefi punto fi que es una página donde se le pregunta a la ciudadanía cosas puntuales y nosotros le preguntamos qué tipo de política inmigratoria necesita Finlandia y también hicimos una serie de talleres digitales como le preguntamos fuimos a un festival para niños multicultural donde venían las familias de diferentes lados y les preguntamos en diferentes idiomas qué tipo de política inmigratoria podía tener Finlandia y le preguntamos en castellano en portugués en sueco y en finlandés y nos fueron contando fueron como dos días y nos iban contando qué es lo que pensaban tiene que ser abierta porque se nos acaba la gente co-creada escuchando a la gente hicimos una pequeña campaña online donde contábamos todo lo que estaba pasando la política inmigratoria debe considerar un concepto de familia que incluye a los y las abuelas por ejemplo estos son algunos algunos ejemplos de las cosas que venían vinieron de eso y obviamente los traducimos y los pasamos a un informe que va como enriquecer las discusiones sobre política inmigratoria ahora estamos haciendo unos diálogos sobre inmigración que quiere decir que todo el país organiza diálogos en tres días tenemos estos tres días esto es exactamente lo que estoy trabajando ahora diferentes organizaciones son las encargadas de organizar los diálogos se anotaron ya 66 organizaciones al día de hoy todas utilizan el mismo método que se llama time out para hacer estos diálogos y después las notas de todos los diálogos se resumen en un reporte que a nosotros nos va a servir para la toma de decisiones o para enriquecer a las próximas políticas públicas y con el mismo modelo se organizaron diálogos sobre naturaleza y sobre los tiempos excepcionales de pandemia pero la idea es esto de construir discusión sobre inmigración que haga al entendimiento entre la gente que aumente el debate sobre inmigración y promueva la integración y la inclusión entonces esto de que sí que queremos y creemos que es posible un debate constructivo sobre inmigración y lo estamos como promoviendo desde el ministerio este tipo de proyectos son los que estoy estoy participando ahora hoy el valor del diseño entonces expandimos colaboraciones porque traemos diseño desde las universidades siempre estamos pensando consultamos a inmigrantes o solamente estamos consultando a las ONGs y para eso usamos nuevos métodos y herramientas un plan de participación y aparte de eso nosotros mismos somos los recursos porque el hecho de que yo esté siendo parte de estos equipos de gobierno donde están los expertos que saben muchísimo sobre inmigración y leyes de inmigración como si imaginan yo no sé mucho de leyes y nunca y no puedo leer no puedo si puedo leer las leyes lo que no puedo es escribirlas porque es una es una cosa especial que saben los juristas y los abogados muy calificados que se dedican a la construcción de leyes pero lo que sí puedo es consultar a diferentes y diseñar esto de la colaboración para que se perpetúe en el tiempo y se abran nuevos diálogos con nuevos actores de la comunidad abrimos este espacio de diseño haciendo invitaciones actores claves a diseñar y muchas veces actores olvidados como los mismos inmigrantes también proveemos herramientas visuales para pensar empieza el proyecto por ejemplo y siempre hay un montón de reuniones pero nosotros tenemos como herramientas para la colaboración como estas de Miró y Mural que dentro del contexto del ministerio son muy nuevas y también herramientas analíticas como los mapas de actores o las rutas de las personas que nos hacen también entender qué es lo que estamos haciendo de una manera diferente después se hace la propuesta final y viene el diseñador visual para hacer el documento final pero trabajamos mucho en esto de la comunicación entre los colegas y las prácticas que traemos son como poco jerárquicas es muy diferente esto de hacer talleres donde todos pueden tomar notas en un espacio como Mural por ejemplo que la manera como normal donde uno toma notas y el que toma notas está interpretando lo que dicen los demás o lo está resumiendo esto es muy diferente cuando tenemos la posibilidad de darles a todos los que participan vos que son parte de las cosas que nosotros como diseñadoras a veces tenemos muy muy adentro y lo damos por obvio pero en el contexto de un ministerio no es obvio porque las prácticas son diferentes las herramientas de diseño entonces producen un intercambio multidireccional donde estamos aprendiendo todos y todas y las prácticas de trabajo del diseño motivan la horizontalidad en los equipos para mí esto esto es algo que es parte del valor que traemos los diseñadores en este contexto y también nuevos métodos para escuchar no solamente escuchamos a través de reuniones sino que tenemos festivales diálogos seminarios campañas stands talleres que eso hace también a que podamos escuchar nuevas voces hacia la accesibilidad porque llegamos a otras personas nuevas las diseñadoras apostamos a la creatividad y a la imaginación colectiva porque muchísimas veces cuando estamos estancados también tenemos como aportamos nuevos métodos y nuevas maneras y nuevas perspectivas para hacer las cosas y justamente llamamos hagamos una tormenta de ideas hagamos en general estamos apostando a que si pensamos y usamos nuestra creatividad vamos a llegar a algo mejor de lo que tenemos y eso es algo que en otras profesiones es muy diferente nosotros siempre es parte de los rituales del diseño dar lugar a la creatividad y a la imaginación y esto lo traemos el diseño también trae más investigación cualitativa en la toma de decisiones porque todas estas por ejemplo estas llamadas a diálogos todo ese material es investigación cualitativa que después va a informar la próxima ley después vamos a poder ver de estos resúmenes que tenemos de los diálogos que se organizan en todo el país bueno que es lo que no estamos teniendo en cuenta que deberíamos que tendría que ser parte de la próxima versión de la ley de inmigración entonces esto lo que hacemos y lo que está como para mí muy claro que es es esto de diseñar la participación entender cómo con quién y cuándo o sea hay diferentes momentos del proceso de diseño de una ley o sea dialogamos empezamos el proyecto creamos soluciones investigamos alternativas las evaluamos y hacemos una propuesta al parlamento es parte de lo que es parte del proceso de crear una ley y siempre estamos consultando diferentes actores a través de diferentes métodos lo que se diseña es esto de la participación y nos acercamos a la ciudadanía sin imponer una agenda sino con preguntas muy amplias este por ejemplo es el caso de los diálogos que les contaba antes y muchas veces validamos la participación como una manera de investigar que no solamente queremos que la ciudadanía participa sino que realmente ofrecemos más orejas para la escucha de la ciudadanía y se amplía el rol de la investigación en la creación de políticas públicas porque también somos los propios funcionarios y funcionarias públicas los que participamos de esta investigación no solamente la tercerizamos que también es algo que hacemos o sea hay investigación que pedimos a investigadores y hay otra que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en la creación de las leyes en el moldeado de las leyes que es lo que estamos diseñando y esta investigación cualitativa la hacemos también muchas veces las funcionarias públicas y entendemos esto que acompañar es diseñar porque estamos acompañando el proceso y tenemos bastante poco autonomía en el resultado final pero este acompañar el proceso es nuestra manera de diseñar adentro del ministerio muchas gracias creo que estuve en 32 minutos que era lo que me habían pedido y entonces vamos a tener tiempo para charlar espero que tengamos tiempo para charlar y que se haya entendido algo ahora estoy compartiendo o no ya dejaste de compartir ahora me parece que tenemos una primera pregunta ya en el chat e invito a la audiencia a poder dejar dentro del chat sus preguntas para que Mariana nos vaya respondiendo Javier Carvajal nos pregunta ¿cómo poder validar una idea de propuesta solo con lo cualitativo? para mí tiene que ver con cuando se hace un nuevo documento de gobierno depende a quién a quién estemos consultando y cuán representante representativo sea ese grupo que está siendo consultado entonces muchas veces si el grupo no es representativo de la totalidad evidentemente no lo podemos validar para validarlo necesitamos un grupo representativo de la totalidad y también la realidad es que muchísimas veces no solamente se valida en función de la consulta a la ciudadanía sino también se evalúa en las negociaciones entre organismos de gobierno o sea muchos de los expertos adentro del gobierno entienden por qué algo puede funcionar y cómo pueden funcionar entonces las validaciones a veces salen muchísimas ideas de la ciudadanía y en el segundo el segundo paso lo que hacemos es validarlo con nuestros expertos que puede ser una de las maneras muchas gracias Mariana no sé si alguien quiera ir dejando más preguntas para que podamos conversar a mí me parece súper interesante la forma en la que se va gestionando cada una de las partes y muy complejo también todo el tiempo que se pueda ir gestionando ya me llegaron más preguntas a ver Mariana Akira Lobato nos pregunta ¿cuál ha sido de las mayores complicaciones o retos al tener este trabajo multidisciplinar? bueno uno de los retos que una tiene permanentemente es eso de que todo el tiempo hay que explicar qué es el diseño y para qué estamos ahí es algo como cuando estás trabajando con otros y nunca hubo diseñadores en el gobierno especialmente en el tipo de roles que yo tengo que es justamente como acompañar a este a diferentes procesos bueno hay que explicarlo y no solamente explicarlo con palabras sino realmente con cosas concretas y mostrar qué es lo que hacemos entonces ese es uno de los retos y otro de los retos obviamente es darle legitimidad a eso como demostrar que eso es una manera válida de trabajar y siempre hay como la gente de otras disciplinas hay gente como más abierta y con ganas de hacer las cosas de maneras diferentes y probar y hay gente que le cuesta más cambiar sus propias prácticas entonces uno de los desafíos más grandes es justamente hacer que los que son menos permeables se permeabilicen y tengan ganas de probar con maneras diferentes de hacer de hacer lo mismo que estaban haciendo antes pero de una manera más participativa definitivamente es un gran reto y creo que justo esto se conecta con la siguiente pregunta Mariana a ver qué nos recomiendas dice Pedro Machado muchas gracias por la ponencia estuvo muy interesante quería saber cómo considera que se podría motivar la utilización de metodologías y procesos bien fundamentados a través del diseño para la solución de políticas públicas en países como México donde el gobierno en muchas ocasiones evita invertir realmente en procesos y soluciones de diseño bueno una de las cosas que yo les mostraba al principio que funcionó muy bien acá es que la universidad empieza a hacer colaboraciones con el gobierno entonces fueron como algunos cursos claves que tuvo la universidad y que supieron no solamente hacer buenos trabajos y demostrarle a los diferentes ministerios cuál era el valor del diseño sino que aparte después de hacer ese proyecto hacían un final show con lucecitas de colores y lo mostraban de una manera muy bien y muchas veces las diseñadores hacemos trabajo muy bueno pero no lo comunicamos y no lo mostramos lo suficiente y en este en este en este caso yo creo que hicieron algo muy bueno que es como hacer mucho ruido de los resultados ¿no? como como mostrarlos y hacer grandes como grandes seminarios para para mostrar los resultados finales donde invitaban a mucha gente siguen haciéndolo donde invitan a muchos ministerios incluso a los que no participaron del proceso y yo sé que por ejemplo los los jefes que primero armaron el laboratorio de innovación donde donde después nos contrataron a nosotras ellos fueron a estos a uno de estos final shows a uno de estos shows finales donde mostraban los resultados desde la universidad y yo creo que ahí la universidad tiene la posibilidad de abrir puertas al diseño en el sector público gracias Mariana aquí tengo una pregunta por parte de Héctor nos dice las propuestas que hicieron vinieron desde adentro me refiero que tanto el sector me refiero que tanto el sector de migración o del gobierno mira uno en el caso por ejemplo de el del documento o el plan de acción para gente en situación irregular una cosa que pasó para mí muy interesante es que una de las soluciones importantes de ese plan de acción vino desde las ONGs o sea muchísimas veces ellas que trabajan en el terreno con la gente también tienen soluciones por eso es muy importante para nosotras consultarlos porque como nosotros no estamos haciendo trabajo al día a día con inmigrantes es muy importante que las ideas surjan desde el terreno y nosotros ahí podamos como como llevarlas a la política pública entonces todas estas consultas son justamente para que puedan dar cabida a ideas que vienen de diferentes lados y para mí funcionó porque justamente por lo menos me acuerdo una muy especial que que siguió su camino gracias a que surge desde las ONGs es algo que ellos y ellas vieron que valía la pena seguir entonces no es que todas las ideas o todo lo que se pone en un documento de gobierno o sea obviamente que hay muchísimo o sea hay mucha negociación y hay muchos diferentes actores que hay que escuchar y ver cómo se definen ¿no es cierto? pero bueno la realidad es que a veces también podemos escuchar a los inmigrantes y mi rol es siempre apuntar a que no estamos no estamos escuchando lo suficiente a la gente a la que va dirigida la ley no solamente a las ONGs y a las ONGs a las empresas a todas o sea justamente lo que mi rol es fijarme que estemos escuchando todos los posibles actores en ese ecosistema que tiene que ver con la inmigración y que no nos estemos olvidando a ninguno para justamente poder hacer soluciones que sirvan maravilloso mariana me parece que esta respuesta tiene que ver con también una de las preguntas que decía que si se considera fundamental la participación del usuario para desarrollar pues la solución y aquí hablamos de no un usuario final sino todos los actores involucrados y el rol que tiene dentro de la solución y voy a juntar tres preguntas que me parece que tienen la misma esencia te las digo y ya tú me dices por cuál nos respondes de qué manera se pueden exponer o explicar las herramientas de diseño que usamos en los procesos a directivos que no tienen conocimiento de diseño a veces esto parece muy complicado esto también se junta con esto de qué forma se da este cadildeo en los proyectos de diseño con el gobierno y esta que dice ahí ya me la borraron ya me la borraron pero bueno esas dos tienen que ver con con cómo nos vamos a explicar de qué es el diseño hacia los que no sabemos y bueno justamente este tipo de presentaciones que yo les hago a ustedes también las hago adentro del ministerio y una de las cosas que hicimos cuando llegamos al ministerio porque o sea a nosotros nos contratan pero nadie entiende qué es el diseño entonces no nos van a venir a invitar a proyectos entonces mostramos proyectos que habíamos hecho en el departamento de inmigración y mostramos bueno esto sirvió de tal manera esto sirvió este tipo de proyectos nos gustaría estar entonces damos como mostramos ejemplos concretos y mucho de eso tiene que ver con con esto de que traemos nuevas herramientas pero las las nuevas herramientas no son solamente nuevas herramientas sino nuevas prácticas no nuevas maneras de hacer las cosas que a veces están apoyadas en nuevas herramientas pero pero lo mostramos concretamente o sea muchas veces nos piden algo muy chiquitito como venía a facilitar un taller y después en realidad lo que estamos haciendo es entendiendo las preguntas principales que tiene esa persona que nos está invitando a coordinar un taller cuáles son las preguntas que realmente vale la pena discutir durante el taller y cuáles son las que se pueden mandar por ejemplo antes o las que se pueden mandar después y cuáles las que o sea no son tan importantes que queremos debatir porque durante ese debate pueden salir soluciones alternativas nuevas algunas de las preguntas son como más que solamente necesitamos un cuestionario por ejemplo y no necesitamos debatirlas entonces elegir esas preguntas elegir por qué estamos haciendo esa actividad o sea ayudar esto de acompañar y ayudar al otro a entender qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las prioridades eso es parte del trabajo que yo hago y muchísimas veces también ayudo con herramientas de visualización esto de poder sintetizar y poder ir de los detalles chiquititos a la idea global a través de las visualizaciones eso también ayuda y es algo que a los diseñadoras nos sale bastante fácil porque tenemos el entrenamiento visual que no necesariamente tienen no necesariamente tienen mis mis colegas que tienen este entrenamiento para poder escribir leyes por ejemplo poder escribir política pública que o los diferentes documentos que es que es otro arte definitivamente y me encantaba esta frase que dijiste hace ratito que entendemos que acompañar es diseñar entonces entiendo a esta respuesta que nos estás dando también tiene que ver mucho con anticiparnos porque si no saben lo que somos igual y no nos lo van a pedir nunca entonces poder anticiparnos a esto y un poco que a levantar la voz y aparte también una de las cosas que nosotras hacemos mucho es invitar a otros diseñadores que están trabajando en otros sectores en otros lugares del sector público a dar clases esto de subirnos a los hombros de otros así como me invitan a mí a dar clases o contarle a otro organismo público que estoy haciendo también a mí me sirve que venga otra persona otro diseñador que está haciendo por ejemplo me acuerdo perfectamente haber invitado a una diseñadora que trabaja en el ministerio del interior de Estonia porque ellos estaban haciendo experimentaciones como experimentaciones con cosas que tenían que ver con cambiar algo de la política pública y eso es algo que nosotras todavía no hacemos entonces invitarla a ella era la manera de mostrar ves a eso que hace ella ella es diseñadora yo soy diseñadora eso que hace ella lo puedo hacer yo bueno eso lo hacemos mucho y es como parte de como algo muy importante o sea uno puede invitarlo a participar de un proceso desde la universidad pero también es muy importante esto de trabajar en redes y yo le doy como mucho mucha importancia a las redes y tenemos por ejemplo una red de diseñadores y gente interesada en diseño en el gobierno en Finlandia y somos 700 personas ahora cumplimos esta semana cinco años y hacemos una fiesta y bueno justamente una de las cosas que hacemos es apoyarnos unas a otras para que darle más visibilidad a este trabajo y también que vean siempre que ven cuando otro organismo hace lo mismo y está contado por otra persona con otras palabras siempre sirve es como una manera de reafirmar lo que hacemos y también de abrirnos puertas entonces así como como armo la red de diseñadores hispanohablantes a través del podcast y ahí se unen muchas voces alrededor de estos diseños emergentes que suceden en el sector público en las ONGs y como diseños que se diseño que se alinea con los valores los valores que tenemos entonces también también ese tipo de trabajo en redes también le ha puesto acá en Finlandia y hacemos mucho trabajo de colaboración entre nosotras y por supuesto yo creo que es fundamental ir fortaleciendo al gremio y bueno por aquí todavía nos quedan algunas preguntas pero nos estamos quedando cortas de tiempo creo que voy a tomar esta pregunta que tiene que ver un poco con contigo y dice ¿qué tanto tus vivencias personales influyeron en el proceso de diseño para los procesos de políticas públicas migratorias fue difícil separar lo personal de su trabajo y si consideras que el trabajar en proyectos que tienen relación con nuestras vivencias personales ayudan a mantener este enfoque humanista yo creo que por lo menos ayudan a la motivación ¿no? yo estoy muy motivada y me gusta mucho el tema de la inmigración y es algo que cuando puedo poner un grano más personal también estoy contenta esta semana por ejemplo estoy organizando el viernes uno de estos diálogos de inmigración conjuntamente con un grupo con una asociación una ONG de mujeres y organizamos un diálogo sobre cómo las mujeres inmigrantes pueden entrar al campo laboral ¿no? sobre las experiencias y ahí lo puedo hacer en castellano y ahí o sea cuando yo puedo poner algo de mi vida personal y de las cosas que me que me tocan me parece que lo hago con más ganas pero cuánto influencia en la política pública creo que poco pero bueno yo estoy ahí por eso entonces de alguna manera algo muchísimas gracias Mariana todavía nos quedaron por ahí dos preguntitas colgando pero para irnos con el tiempo y demás voy a hacer lectura de tu constancia de participación así que ahora yo les voy a compartir mi pantalla y bueno el departamento de arte diseño y arquitectura agradece a Mariana Salgado por su valiosa participación en la cátedra entorno creatividad resiliente cultura de paz en tiempos de crisis realizada el 4 y 5 de octubre del 2022 en la ciudad de Puebla Puebla México firma el maestro Javier Recio Oviedo el director del departamento de arte diseño y arquitectura muchísimas gracias Mariana por estar el día de hoy con nosotros por haber compartido con nosotros tus experiencias implementando política pública este valor que tiene el diseño perdón y moldeando política y moldeando política pública eso era lo más importante que iba a decir como desde nuestras perspectivas de diseño nuestras herramientas de diseño realmente nos permite moldear una política pública no no es no somos ajenos a esto seguramente nos queda mucho trabajo en México también para poder ir articulando estos espacios estos diálogos con nuestros sectores gobierno pero bueno nos acabas de dar un gran ejemplo de cómo hacerlo y mucha inspiración y mucha motivación así que te agradecemos mucho la participación y a la audiencia invitarles a que puedan revisar bueno entrar a la siguiente charla en el sitio en el sitio de eventia les va a aparecer este espacio donde dice en vivo la siguiente charla entonces por favor no se pierdan la plática de amar la ciudad de nuevo la cultura urbana se refleja en la planta baja con Pierre Marie Aufrett entonces bueno los esperamos en la siguiente muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación un honor estar acá y que tengan un buen encuentro gracias Mariana te escuchamos en diseño y diáspora chao 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 apagó chao